Estamos hablando de noviembre y precisamente por las altas temperaturas en esta sede mundialista. Pero, ahora que la gente ha ido en bloque de todas partes del mundo, lo que están buscando es alojamiento lo más barato que encuentren. Porque allí los niveles de ingresos son muy altos y claro, cuesta trabajo estos alojamientos baratos. Van desde los 84, 85 dólares hasta los 200 dólares, los más baratos. Vamos con la nota. A días para que la pelota empiece a girar en Qatar, miles de hinchas de todo el mundo llegaron a Doha para apoyar a sus elecciones. Comprar pasajes de avión para arribar al país anfitrión significó para muchos una gran inversión. Por lo que esperan gastar lo mínimo en hospedajes mientras dure su estadía. Entre la oferta que fluctúan entre los 5.000 y 104 euros por noche, el gobierno presentó las llamadas casas para aficionados ubicadas en una gran villa en la periferia de la capital. En total son 6.000 cabinas hechas de contenedores de 18 metros cuadrados que cuentan con sistema de aire acondicionado para soportar las altas temperaturas. El precio es de 200 dólares la noche y las autoridades recomiendan esta alternativa a los viajantes de bajo presupuesto. Aquí podrían alojarse hasta 12.000 personas. Los cuartos están diseñados para albergar hasta dos visitantes y cuentan con baño y ducha en el interior. En el complejo también se puede encontrar un restaurante, una tienda, una parada de autobús y pantallas gigantes para que los hinchas disfruten de los encuentros. Sin embargo, la villa ha generado gran polémica pues hay quienes aseguran que las habitaciones son muy costosas y pequeñas. Debido a la gran cantidad de visitantes que llegaron a Qatar, los hospedajes de menor precio se agotaron, pero aún hay pocas opciones. Según este portal digital se puede acceder a departamentos con servicios básicos a 84 dólares el día. También hay hoteles fuera de Doha, lejos de la zona turística al mismo precio, y los más simples y económicos dentro de la ciudad entre 50 y 60 dólares. Días previos al torneo, alojarse en Qatar se ha convertido en un caos. Se espera que lleguen un millón y medio de personas entre aficionados, delegaciones y trabajadores del mundial y la capacidad de los hoteles está casi al límite. Ante esta situación, las autoridades instan a los visitantes con mayores recursos a instalarse en países vecinos. Bueno, en casa...